Quiero felicitar a toda la gente que nos acompañó en La Paz, en la Ciudad de La Paz, en el viaje, en el viaje que estuvimos con nuestros gladiadores, de verdad muchísimo cariño de toda la gente. Hoy en la revista estuvieron aproximadamente 10 gladiadores, si no me equivoco, estuvieron ahí compartiendo con toda la hermosa Ciudad de La Paz. Y ahora, miren, quiero que miren estas imágenes, por favor, mira, qué hermosa celebración que preparó la revista esta mañana. Sin duda alguna, una pequeña pincelada de lo que va a ser, obviamente, el día de nuestra hermosa La Paz. Ahí veíamos a los gladiadores pasándola bien, sacándose fotos también con toda la gente. Vamos a escuchar un poquito. Miren, 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 aquí llegan los Tigers, ¿a dónde está la Chappie? Aquí llegan los Tigers, la Chappie very happy. Búcame la Chorri, la Chorri con la chapa. Búcame la amiga y la amiga de la prima para ponerla en la liga y sacarla para girar. Si ella quiere cuarto, aquí tenemos un banco. Si ella quiere hierba, aquí tenemos un campo. Tengo una nota, pero bando bien montado. Tengo una nota, pero bando pliminiado. Tengo una nota que los hires no le gusten y la Chorri le fascina. Ella va para la piscina. Chino, 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 Chino. Ah, 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 hacemos unos días. Ah, ah, me pintan el mío. Ah, ah, me comen la vecina. Vecino malo mío, ye, ye. Fúgate, 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 fúgate. Tremendo, qué lindo la pasaron nuestros gladiadores celebrando a nuestra hermosa La Paz, a nuestro achusqueado marca. Queremos mandar un saludo a toda la gente del Alto, a toda la gente de La Paz. Y de cada uno de los municipios de La Paz, de verdad, se siente el cariño por Calle 7 y les agradecemos a todos ustedes porque este programa no sería nada.